Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy les traigo un video de favoritos de temporada. Hace cuatro meses grabé mi último video, o mi video más reciente de favoritos. Entonces, en esos cuatro meses he acumulado productos que se han convertido en productos que disfruto mucho. Entonces, les había comentado que les iba a hacer un video de favoritos de cabello, pero dije, bueno, ¿por qué no combino favoritos de cabello con otros favoritos? Porque, sí, otras cosas que estoy disfrutando. Pero, lo más pesado de este video sí son cosas de cabello, porque a partir de junio para acá he estado probando muchas cosas para el cabello. Tengo cosas que he comprado que todavía no he probado, porque estoy esperando terminarme unas primero. Pero, sí, vamos a empezar por el cabello primero. Un dúo de Alterna. Esta marca se vende por Sephora y en Ulta también. De hecho, yo las compré en Ulta cuando fue evento de belleza del cabello y las agarré con el 50% de descuento. Creo que fue en mayo, de hecho. Voy más o menos a la mitad y, pues, o sea, me lavo el cabello dos veces a la semana. Una vez a la semana lo hago con shampoo clarificante y la otra vez a la semana lo hago con esto. Estos son de la línea Caviar Anti-Aging y son también Bond Repair. Y les he mostrado muchos productos de Bond Repair. Bond Repair son productos como los de Olatplex y tengo un par de productos más en este video que les voy a mostrar. Y ya les he mencionado, Bond Repair es como el reparar no tus hebras de cabello. O sea, si ya están rotas, no se van a volver a unir. Son vínculos del cabello. Cuando el cabello todavía no se ha roto, primero los vínculos se empiezan a separar y cuando ya se han separado bastante es cuando se empieza a romper el cabello. O sea, no es lo mismo que las puntas abiertas. No es lo mismo. Eso ya no se puede reparar, ¿no? Entonces, esta es la línea Bond Repair que básicamente, si vas a requerir cortes de cabello para deshacerte del cabello dañado, pero si ayudan a reforzar pues las hebras de cabello, los vínculos para que el cabello sea más resistente al quiebre. Entonces, conforme tú te lo estás cuidando con este tipo de productos y te vas cortando ya el daño, daño, tu cabello va a estar más fuerte y va a ser más resistente al rompimiento. Entonces, a lo mejor vas a poder hacer que crezca porque muchas veces te dicen, ah, no me crece el cabello. Es que sí te crece, pero se te quiebra mucho. Nada más en una mechita de cabello. Si te jalas una mechita de cabello, te vas fijando, o sea, ay, tengo pelos cortitos como por acá. O sea, que llegan como aquí porque se me rompió el cabello en algún momento. Entonces, mi cabello no está en todo un largo. Son diferentes largos. Aquí tengo cabellos. O sea, que yo no me corté. Simplemente se han roto por yo desenredarme el cabello, por cuando tenía decoloraciones, etcétera. Y por cierto, ahorita se me ve bien oscuro el cabello. Porque me puse un glaze, un gloss en el cabello. Es un tóner. Ahorita se me ve oscuro, pero se va a deslavar y van a volver a salir mis luces. Pero ahorita ya ando más con la idea de traer cabello más oscuro. Como que el invierno se me hace más de cabello oscuro, ¿no? De andar con el pelo súper, súper claro. El pelo claro como que es más común en el verano porque el mismo sol te aclara el cabello porque nos exponemos más al sol. Entonces, me puse ese tóner. El tóner es de Christine S. Y ya les hice un video de eso, un reel, cuando me lo puse la vez anterior. Por cierto, no sé si se me ve el pelo más oscuro hoy. Pero bueno, entonces sí, esta línea... No manchen, el shampoo hace mucha espuma. Limpia súper, súper bien. Generalmente, shampoos que son así como para tratamientos, para humectar o cosas así, si te dejan el pelo grasoso. Pero este te deja el cabello súper, súper limpio. Y el acondicionador también, la verdad, es bastante humectante. Algunos de los ingredientes que yo puedo ver aquí que sí ayudan a reparar el cabello son el ácido cítrico, que es básicamente lo que usa Redken en su línea Acid Bound Repair. Redken también tiene línea de Bound Repair. Y bueno, también tiene ingredientes que más naturales... O sea, tienen ingredientes naturales e ingredientes sintéticos. Entonces, es lo que me gusta, que es una combinación de ambos mundos, porque muchas veces buscamos solo lo natural y no siempre solo lo natural nos va a ayudar. A lo mejor lo natural nos va a ayudar a proteger, pero no nos va a ayudar a reparar. Son los ingredientes sintéticos los que sí ayudan a reparar con ese daño molecular a los vínculos del cabello, ¿no? Pero a la vez los ingredientes naturales nos van a ayudar a proteger o incluso a humectar el cabello para que no esté tan seco y también esté más fuerte. Porque una cosa es el daño y otra cosa es la resequedad. Entonces, esto como que tiene un poquito de las dos cosas y hace que el cabello, la verdad, se vea muy, muy bonito cuando lo lavas con este. Ahora, eso les digo que yo solo lo uso una vez a la semana porque me lavo el cabello dos veces a la semana. La otra vez que me lavo el cabello lo hago con shampoo clarificante. Y tengo uno que yo compré que apenas estoy empezando a usar, pero antes de empezar a usar el que estoy usando ahorita, me terminé, y lo van a ver en mis productos terminados, del mes creo, me terminé una muestrita de este tamaño de Whey Detox Shampoo. Y no lo he comprado, no lo he comprado yo porque se me hace que está un poquito carito, pero usé esta muestra y la muestra me duró como tres meses porque literalmente te aplicas, o sea, el diámetro de esto es mucho. Es como una moneda, digamos, de cinco pesos de shampoo en la mano y lo tienes que emulsionar, o sea, que se haga la espuma en tu mano. Entonces ya lo aplicas en el cabello. Y bueno, si también lo uso dos veces, o también ya les he contado a veces que uso un shampoo como para quitarme, ya ven que a veces hago tratamientos de aceite en el cabello. Entonces, para quitarme eso, me doy un shampoo con, no sé, algún shampoo de Garnier que tenga en la regadera, o algún shampoo de esas muestritas que te dan en los hoteles a veces. Ya la segunda, porque siempre me doy doble lavada de cabello, o sea, solo me lo lavo dos veces a la semana, pero cuando me lo lavo es doble shampoo, es de que aplico shampoo, me lo enjuago, y luego me vuelvo a aplicar shampoo y me lo vuelvo a enjuagar. Entonces, este Whey, no manchen, deja el cabello súper, súper limpio, me gusta mucho, y la verdad es que como este shampoo, el shampoo de la línea de Von Rapper de Alterna, también es muy limpiador, siento que sí puedo extender el cabello, el lavado así a dos veces por semana, no necesito lavarlo muy seguido. A lo mejor cuando me termine este shampoo, si el siguiente shampoo en el que me empiezo a enfocar, no limpia tan bien, o incluso ahora que me terminé la botellita anterior y estoy con otra, no me limpia también, a lo mejor no puedo prolongar, o no puedo hacer sí que lavarme el cabello nada más cada dos, o sea, dos veces a la semana, a lo mejor no tengo que lavar tres o cuatro veces a la semana, depende mucho del shampoo que estoy usando, pero ahorita con esta combinación, este shampoo como detoxificante o clarificante, y este shampoo más como tratamiento, mi cabello está súper súper bien. Ahora, recuérdense que los shampoos solo van en el cuero cabelludo, el shampoo no va en las puntas, el acondicionador va en las puntas, el acondicionador no va en el cuero cabelludo. Cuando uso este, o el día que me hago así como que clarificar el cabello, me gusta usar un tratamiento, una mascarilla, así como que algo más pesadito, y esto se hizo viral en TikTok, creo que fue el año pasado, pero yo llegué tarde a la fiesta, esto se compra en Amazon y cuesta ocho dólares, está bien barata, porque muchas mascarillas que yo he usado, son de como cuarenta dólares o cosas así, esto es de ocho dólares en Amazon, les voy a dejar el link aquí abajo, es de la marca Liza Beca, es coreana, o sea, si ustedes ven aquí, todo esto está en coreano, entonces es de la marca Liza Beca, y este dice que son colágeno ceramidas, y dice coating, o sea, está siendo honesto con esto, que te deja una capa de, de sí, de colágeno ceramidas, algún tipo de proteína, pero deja el cabello súper, súper suavecito, se ve como si hubiera salido del salón, así cuando, muchas veces cuando sales del salón, el cabello lo traes tan bonito, pero cuando ya tú te lavas el cabello, y te peinas, no te queda igual, bueno, yo no me puedo peinar igual como me peinan en el salón, pero si dijeras, ay, nada más me secaron el cabello en el salón, y salgo con el pelo lacio, esto te deja el cabello súper bonito, no lo uso todas las semanas, lo uso como que una semana sí y una no, porque tampoco quiero cargar mi cabello mucho de proteína, como que la mascarilla, me alterno una mascarilla con proteína, y la siguiente semana me alterno una mascarilla, que sea completamente humectante, entonces más de aceites, así, naturales, entonces, que tenga aceite de coco, aceite de jojoba, ahorita, también, pero vi una muestra de la marca Verve, me gustó, pero todavía no he encontrado una mascarilla, que sea humectante, y no así de proteína, que diga, esta es la mascarilla favorita, pero esta sí les puedo decir, que la he disfrutado bastante, y les digo, es súper súper económica, y la verdad, está bien bonito el empaque, no sé, muy simpático, los tratamientos reparadores, que si estoy usando, no tienes que usarlos los dos, puedes usar uno, o el otro, les digo, ahorita los reparadores fuertes, que hay de vínculos, todos son, empezaron así como que líneas de salón, empezó con Olaplex, Redken, y el K18, o K18, esta botella cuesta 75 dólares, si vieron mis compras más recientes, vieron que compré un kit de navidad, que costó 80, y traía esta botella, con un aceitito, y así, pero esta es la primer botella que compré, esta yo la compré en Amazon, cuando fue Prime Day en julio, y creo que agarré una promoción, de que si te suscribes, te dan un descuento extra, entonces yo me suscribí, para que me llegara cada seis meses, pero después cancelé la suscripción, igual les voy a dejar el link, de Amazon de K18, de la tienda de K18, para que no se lo compren a cualquier vendedor, y no saben, no van a saber, o sea, que les van a mandar, entonces, la tienda directa de K18, o de la misma tienda de Amazon, porque Amazon lo consigue directamente de ellos, entonces, esto básicamente, es así, reparación molecular, esto también, el día que te clarificas el cabello, porque saben que a veces me pongo un aceite, en las puntas, como pre-shampoo, me lo pongo desde la noche anterior, y el día que me lavo el cabello, traigo el cabello así, protegido con aceite, ¿no? Bueno, el día que sí me voy a, el día que voy a usar el K18, no me pongo nada de pre-shampoo, ahí sí lo dejo desprotegido, porque, no quiero que haya una capa protectora, en mi cabello, porque quiero que esto sí penetre, de hecho, te lavas el cabello con un shampoo desintoxicante, o clarificante, y después te pones esto, ya cuando sacas el cabello con toalla, y técnicamente no te pones acondicionador, o sea, te sales de bañar, y te pones este en las puntas, y ya, pero, a mí se me enreda mucho el cabello, entonces, si yo hago eso, no puedo realmente así como que, andar con el cabello bonito, me lo tendría que lavar al día siguiente, para poderme a poner acondicionador, entonces, lo que he leído, es que K18 recomienda, que dejes cuatro minutos, no es una mascarilla, no es algo que te tienes que enjuagar, pero que te esperes cuatro minutos, y ya de los cuatro minutos, el producto penetró tu cabello, entonces, ya te puedes poner el acondicionador encima, y luego ya te enjuagas el acondicionador, entonces, es lo que yo he hecho, esto básicamente, cuando recién lo compras, las primeras veces que lo vas a usar, lo tienes que usar, seis veces consecutivas, que te laves el cabello, si te lavas el cabello diario, seis días consecutivos, si te lo lavas cada dos días, seis veces consecutivas, cada dos días, si te lo lavas dos veces a la semana, pues, dos veces a la semana, tres semanas, pero seis lavadas consecutivas, vas a usar esto, y ya después de esas seis consecutivas, bueno, son entre cuatro y seis, pero yo dije, pues voy a usar las seis, y ya de ahí, es cada cuatro semanas, o como tú lo vayas necesitando, y si yo lo uso una vez al mes, entonces, a pesar de que inicialmente, la inversión fue alta, porque fueron 75 dólares, solo lo uso una vez al mes, y la verdad es que sí siento, que ha mejorado el cabello, como les digo, estas mechitas de cabello, cuando se ve que el cabello está roto, yo las tenía desde acá arriba, y poco a poco, conforme me ha crecido el cabello, sí veo que todavía que tengo cabello roto, pero lo veo que se está bajando, conforme me crece el cabello, y no tengo cabello nuevo roto, de acá arriba, de varios meses, desde que empecé a usar esto, entonces, esta es una opción, no tienes que usar las dos, pero la otra opción que yo uso, y esto siento que está bien ligerito, lo debe haber comprado en la oferta, VIP, el reemplazo, pero bueno, este es de Living Proof, es el Triple Bone Complex, son diferentes tecnologías, diferentes métodos, estos si lo usas, shampoo acondicionador normal, sales de bañarte, te secas el cabello con toalla, y te lo aplicas en el cabello, se usa una vez a la semana, yo lo uso una vez a la semana, este cuesta 45, entonces la inversión es menor, pero lo usas una vez a la semana, entonces yo creo que esto se me va a terminar, más rápido que este, si siento diferencia, no te puedo decir cuál, me ha funcionado mejor que el otro, porque básicamente que los empecé a usar, al mismo tiempo los dos, porque si traía el cabello bastante dañado, traía decoloraciones de años, y me lavo con el, me baño el, me baño con el agua muy muy caliente, entonces yo misma me estaba quemando el cabello, evito las herramientas de calor, porque según yo me estaba quemando el cabello, por años, así trataba de usar secadora, y dejarme el cabello al aire libre, pero como me bañaba con el agua tan caliente, y me lavaba el pelo con agua tan caliente, y me estaba lavando el cabello diario, me estaba quemando el cabello, y yo misma no sabía, o sea, sabía que el agua estaba caliente y todo, pero como que nunca pensé, que el agua caliente me estuviera quemando el cabello, según yo de que, ay, o sea, por no usar secadora ni plancha, ya con eso tengo, no, y luego se me enredaba mucho, y era muy brusca con el cepillo, y se me rompía, entonces poco a poco sí he visto mejoría, no les voy a decir que mi cabello está completamente reparado, de hecho, la última vez que me corté el cabello, me corté bastante, por eso me hice capas, por eso me hice fleco, porque incluso, pues básicamente lo que es el face framing, todo el marco de la cara del cabello, todo eso lo tenía muy 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 dañado, entonces por eso me corté fleco cuando me lo corté, y de hecho he estado siendo muy puntual en ir cada seis semanas a mis cortes, ya cumplí las seis semanas de mi corte anterior, y siento que todavía aguanto otras dos semanas, entonces siento que ya llegué al punto, en que puedo tirar mis cortes a cada ocho semanas, pero por los primeros, desde mayo hasta, hasta mediados de octubre, era exactamente cada seis semanas estaba yendo a cortes de cabello, para irme deshaciendo de todo ese daño, y conforme me crecí el cabello, porque no quería perder largo, cortaba más, pero esta última vez que fui, si me cortaron más, o sea, si he sacrificado varias pulgadas, o varios centímetros de cabello, pero me ha estado creciendo bastante, y de nuevo, también tengo un cóctel de cosas que me han gustado bastante, no sé exactamente, no sé, tengo años usando, y saben que se me termina, lo vuelvo a comprar, hubo un tiempo que me tomé un break, porque me llegaron unos de Vegamour, a través de Octoly, o de Skipper, no era Octoly todavía, entonces usé los de Vegamour, por un tiempo, pero cuando se me terminaron, volví a este de The Ordinary, es el Multi Peptides Serum for Hair Density, y este lo uso, cuando salgo de bañarme, el día que me lavo el cabello, lo uso en todo mi cuero cabelludo, le doy masaje, y bueno, siento que me ha ayudado, yo tenía aquí huequitos de calvos, o sea, porque tenía el cabello súper, súper finito, y se me veía la frente así, y luego unos rectángulos aquí, como que esto, no era pelón, porque si había pelo, pero era tan finito, que se me veía mucho, mucha piel, al punto de que con sombra, yo me tenía que rellenar estas áreas, porque como que sentía ese complejo, de que tengo dos huecos aquí pelones, o sea, que como que dos triangulitos, se me veían como pelones, entonces, siento que desde que uso esto, y de nuevo, solo lo aplico los días que me lavo el cabello, pero si todas las veces, siento que si me ha ayudado bastante, también algo más reciente, que probablemente tengo como que un par de meses, que empecé a aplicar, es, había comprado uno de pacífica, pero no sentí mucho, mucha diferencia con ese pacífica, entonces, cuando me terminé aquel, compré este de la marca Miel, y este lo pueden conseguir en Target, o en Ulta, ahí es donde lo he visto, y es un, aceite que tiene biotina, tiene, sobre todo romero, pero también contiene menta, tiene aceite de jojoba, aceite de, de ricino, aceite de, sí, pues de menta peperita, árbol de té, aceite de coco, contiene aloe, aceite de uva, o sea, de, de arroz, o sea, puros ingredientes que sabemos que tienen muy buen efecto en el cabello, para promover, también, fuerza, resistencia, y crecimiento, entonces, este aceite de romero y menta, me ha gustado bastante, he visto que lo puedes hacer tú sola, lo puedes hacer tú sola, y a lo mejor algún día me animo, porque ya saben que, me encantan las plantas, y, y me, me, tengo muchas plantas, y me gusta así como que, a, propagarlas, pero no tengo una planta de romero, a lo mejor me compré una planta de romero, y, y veo si me puedo hacer mi propio aceite en el futuro, pero, probablemente cuando me termine este frasco, voy a volver a comprar otro, por el momento, hasta que aprenda a hacer aceite de romero, porque no sé, lo que sí pudiera hacer es agua de romero, pero, como no la he hecho, no he hecho el agua de romero, sí he disfrutado bastante, este que es, y ahorita, o sea, ni me hagan caso, porque tengo, es mi tercer día, desde que me lavé el cabello, o sea, me lavé el cabello, el jueves, y estamos a sábado, entonces, no me hagan caso, ahorita no traigo el pelo súper limpio, ni nada, y traigo bastante producto acumulado, ya me toca lavarme el cabello ya mañana, pero, también me gusta mucho usar este, Rosemary Apple Cider, y este es para desintoxicar el cabello, tiene niacinamida, y tiene ácido glicólico, entonces, muchas veces en el salón, nos han dicho, para el cabello, si tienes cabello graso, no sé, cada cierto tiempo, aplica vinagre de manzana, para limpiar todos esos poros, bueno, esto tiene vinagre de manzana, tiene también aceite de romero, tiene ácido salicílico, tiene niacinamida, entonces, porque también, cuidamos nuestro cabello, pero, la piel, la piel del cuero cabelludo, es muy muy importante, entonces, tenemos que desintoxicar, esa piel del cuero cabelludo, tenemos que exfoliarla, entonces, aquí, el ácido glicólico, y el ácido salicílico, sirven como exfoliantes, para los, los poros, los, los poros capilares, que se pueden llenar de grasita, de dry shampoo, de, aceites, tratamientos, que nos ponemos en el cuero cabelludo, o en el cabello, que, pues, pueden estar ahí, estorbando, y detienen también, el crecimiento del cabello, entonces, si es importante, darle una limpieza, con los, shampoos desintoxicantes, o clarificantes, y, bueno, algún tratamiento, puede ser, incluso, el tóner de ácido salicílico, el tóner de ácido salicílico, tradicional, para el acné, pero, a lo mejor, lo puedes combinar, con un poquito de vinagre, y manzana, y a lo mejor, ponerle unas ramitas de romero, ahí, para que agarren, para que agarren más fuerza, pero, este de pacífica, sí me ha gustado, pero, este, tónico, desintoxicante, de cuero cabello, no me ha gustado, este realmente, es, es para el día, que, te quieres lavar el cabello, pero no quieres usar shampoo, según esto, te lo aplicas, lo dejas, como unos, tres a cinco minutos, y te lo enjuagas, pero, si me voy a mojar el cabello, pues, prefiero ya usar todo el shampoo, y el acondicionador, esto, esto más bien, lo hago, antes de bañarme, por ejemplo, digo, no, si uso esto, todas las veces, que me voy a lavar el cabello, a lo mejor, cuatro, lo uso cuatro, de cada cinco veces, que me lavo el cabello, y la quinta ocasión, en lugar de utilizar esto, en el cuero cabelludo, mejor, en la mañana, me aplico esto, lo dejo reposar unos minutos, y luego, ya me lavo el cabello, ya sea con, shampoo desintoxicante, o con shampoo tradicional, pero la verdad, es que si me ayuda, y me deja el cabello muy brilloso, ya conocemos que el aceite, el vinagre manzana, es excelente, el vinagre es excelente, para limpiar el cabello, el cuero cabelludo, pero aparte, tiene otras opciones aquí, y esto si siento, que si pudiera ser yo, un DIY, pero, quise probarlo, por así, como que esto primero, la botellita, está excelente, entonces, a lo mejor, más adelante, me aviento un día, de guay, para así como que, dupear esto, pero con, con mis propios ingredientes, siento que tengo todo, siento que, bueno, menos el romero, y la menta, pero incluso, pudiera comprar, los aceites esenciales, de romero, y de menta, y a lo mejor, alguna ramita de romero, más para meterla ahí, para que realmente agarre, pero, o sea, con el vinagre manzana, que tengo en mi casa, tengo tóner de ácido salicílico, tengo tóner de ácido glicólico, a lo mejor, esto así como que, rebajadito, y más que nada, el agua de romero, no sé, pero me ha gustado bastante, entonces, como ven, estos favoritos, es muy pesado, en lo que es el cabello, pero sí, les voy a hablar, de un par de productos más, tengo tres de skin care, y tengo tres de maquillaje, no voy a pasar de maquillaje, de volada, tengo esta base de Milani, que la compré este año, y ya la he usado varias veces, la tuve en proyectos, cinco usos, en el pasado, y ahorita la tengo, en el que tanto es tantito, porque tengo que tocar fondo, no manches, la disfruto mucho, está excelente para las prisas, porque muchas veces, una base líquida, pues realmente la tienes que trabajar, y se tiene que asentar, y todo eso, y esta no, así como que, he visto que hay bases así, en barra, no, las bases sólidas en barra, siento que también son muy rápidas, y muy convenientes, te las aplicas donde sea, pero esto, también es bien fácil, porque lo que yo hago es, agarro mi brocha, la, la, pues básicamente, que le doy una vueltita, a la base, y con la brocha, ya la estoy aplicando directamente, entonces, o sea, en lugar de aplicarla, en como unas que vienen en barra, que te la aplicas directamente en la piel, pues esto, lo aplico con brocha, y ya, o sea, me lo froto, para las prisas, está excelente, y aparte tiene un acabado, muy muy bonito, aterciopelado, si eres de, de piel grasa, siento que te va a gustar mucho el acabado, si eres de piel seca, probablemente no tanto, pero, una base que acabo de probar, que es nueva, y solo tengo, súper poquitas aplicaciones, está en mi reto, cinco usos, pero desde la primera aplicación, me quedé, que bonito esto, esta base, es de la marca Polite Society, y esta es la nueva marca, de los creadores de Too Faced, háganme cuenta la Born This Way, es muy muy similar, pero, no sé, súper bonita, también queda como terciopelo, cuando se seca, pero es diferente, es muy muy ligera, también tiene niacinamide, tiene ácido hialurónico, Willow Bar, que es el, la corteza del árbol, sauce, y bueno, está interesante, está interesante, a ver qué tal le va, a los creadores de Too Faced, ahora con su nueva marca, porque ahora ya perdieron, completamente, todo el control, de Too Faced, Too Faced, es 100% de este, lauder, entonces, tiene muy poquitos productos, por la society, por el momento, pero me emociona, ver si les va bien, y si pueden, seguir lanzando más productos, interesantes, o simplemente, o sea, Too Faced, fue así como que, lo máximo que pudieron crear, y a lo mejor, no sé, si esto no va a despegar, pero esta base, está muy muy bonita, la verdad, no manchen, me tallé, tantito, y me manché toda, y ahora estoy manchando mi base, pero no, si la usé, para mi cena de Thanksgiving, dije, esa es la que me voy a poner, porque siento que queda bien bonito, y me siento así como que, no, un acabado súper bonito, cobertura ligera, pero sí cubre, no se siente pesada, muy bonito acabado, la verdad, estoy impresionada, son delineadores, tengo mucho que no usaba, delineadores en lápiz, o sea, labial, gloss, liquid lipstick, pero tenía mucho que no usaba, delineadores, y la verdad, estoy disfrutando bastante, los delineadores, estoy disfrutando, disfrutando bastante, los cafés, aunque ahora, ya que entremos a diciembre, siento que ya, se me va a antojar pasarme los rojos, pero por el momento, estoy disfrutando los cafés, y estos son más bien, como que favoritos de otoño, entonces tengo el Rimmel Lasting Finish, Rimmel Lasting Finish, en color, 760, 90s Nude, y el Hugs and Teddies, de Essence, en tono 01, y ya se borró, lo que sigue el 01, entonces no me acuerdo el tono, pero los dos me encantan, los dos están muy, muy bonitos, de hecho, ahorita sí traigo el Hugs and Teddies, pero traigo abajo, de un labial, diferente, y la verdad, es que me ayuda, porque este labial que tengo, es bastante cremoso, y generalmente, se corre mucho, pero cuando pongo, los delineadores, abajo de ese labial, se fija, me queda más mate, que como quedaría naturalmente, sin el delineador, y nos está transfiriendo, o sea, el otro día, fuimos a desayunar, mi esposo y yo, me puse este delineador, y luego el labial encima, que traigo hoy, fuimos a desayunar, y cuando salimos de desayunar, sí que bajé el espejo del carro, según yo, para retocarme, y yo dije, oh, traigo los labios intactos, pero la diferencia es esto, la diferencia, es el delineador, abajo del labial, porque yo he usado, ese labial, no es el labial exactamente, pero esa misma línea de labiales, con otro tono, y son labiales, que si no eres cuidadosa, se te corren, de lo que son bastante cremosos, entonces, aparte de que estoy disfrutando, mucho, mucho los colores también, bueno, lo que me queda de skin care, es, ya les comenté, en unas compras, hace un par de meses, y les hice, unos shorts, de un producto, de plumping, de labios, de Dr. Dennis Gross, generalmente, lo que he probado, Dr. Dennis Gross, me ha gustado mucho, me han llegado cosas, que me ha enviado la marca, a través de Octolio Skippers, y me han gustado bastante, pero ese producto, yo lo compré, porque, me influenciaron en TikTok, el caso que no me convenció, se me hizo así como que, ni el caso, y al mismo tiempo, tenía una muestra, que me había dado una amiga, de un sobrecito, que era una mascarilla de labios, y yo, que una mascarilla de labios, pero plumping, o sea, como está el rollo, bueno, básicamente, que te pones la mascarilla, para dormir, y amaneces con labios, más gruesos, si, yo soy de esas personas, que si ando, un poquito así, deshidratada, se me marcan, muchas líneas de los labios, y no me lucen los labiales, porque la otra, los labios bien arrugados, desde que uso esto, no me pasa, o sea, si tengo líneas, naturales en los labios, pero no extremadamente arrugadas, los liquid lipstick, no los podía usar, porque se me arrugaban, y se veía todo bien obvio, así parecía como que un desierto, en mi boca, entonces, más que, para que se te vean los labios gruesos, y así, ¿no? Para mí, el plumping, me gusta, para poder disfrutar, ciertos labiales, y que se me vean bien, sin que se me vean, todos secos los labios, y aparte, siento que no se me han partido, tanto los labios, desde que uso esto, así como que lo normal, porque si tengo que aplicar bálsamos, en la mañana y todo, pero si siento que me da extra cuidado, esta mascarilla, la uso de noche, y de día uso otros bálsamos, ¿no? Pero, si, estoy disfrutando mucho, en serio, que no podía usar liquid lipstick, si no le ponía gloss encima, y generalmente, la mayoría de los productos plumping, son en formato gloss, entonces, si quiero usar algo mate, no podía, porque se me vean los labios, todos partidos, entonces, estoy súper, súper encantada, con esta, y aparte, esta costó, creo que 24 dólares, y trae un montón de productos, o sea, he usado súper poquito, pero tengo bastante tiempo, ya usándola, porque usa, súper poquito, y ya lo aplicas en los labios, y ya te vas a dormir, como les expliqué, con la crema de ojos, de Biosans, que contiene péptidos, esto también contiene péptidos, que estimulan el crecimiento de colágeno, entonces, a lo mejor si sientes un cosquilleo en los labios, no sientes ardor, porque hay muchos glosses que son plumping, que son así como que sientes un ardor, ese del doctor Dennis Gross, sentías un ardor, esto no, sientes como que un cosquilleo, y ya te vas a dormir, y, pero no te arde, y, ya a los días empiezas a notar, que los labios se te ven, así como que más jugosos, hasta más color en el labio naturalmente, como que se te viene más sangre a los labios, y tienen en su estado natural, un poquito de mejor color, más hidratados, tienden a secarse menos, igual, requiere sumectarlos durante el día, pero esto me ayuda un montón, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, y de nuevo, estas se las mostré en mi haul anterior, que es un repuesto, es el segundo frasco que yo compro, lo probé a través de un, de una muestra, un frasco chiquito, que me llegó a través de Sephora, en alguna compra, hace tiempo, y me gustó mucho, y compré un frasco, ya me lo terminé, lo van a ver en mis productos terminados, y este es el siguiente frasco, y la verdad es que, les comenté en mis compras, de hecho no lo he abierto todavía, no lo he abierto todavía, porque no la he empezado a usar, porque estoy usando una muestra, tamaño chica también, de una crema de ojos, de It Cosmetics, y ahora que no estoy usando esta, la extraño bastante, siento que la de It Cosmetics, no, no la arma, siento que se me ven a veces los ojos cansados, a lo mejor hasta se ven más líneas, se me acumula el corrector en líneas, y siento que cuando uso esto, no batallo tanto, con que el corrector se me acumule en líneas, porque esto como que tiene, esa área de los ojos, como que bien bien lisita, entonces, muchas veces, cuando ya te acostumbras a usar un producto, dices me gusta, pero, pero realmente es tan bueno, o es que estoy acostumbrada a usarlo, no, cuando lo dejas de usar, usas otra cosa, que no funciona tan bien, te quedas a la madre, o sea, sí, necesito, necesito volver, entonces, sí, lo súper súper disfruta, la disfruto esta crema, y ahorita, precisamente que no la estoy usando, es cuando siento más, lo mucho que me gusta, porque no se me ven los ojos igual, y otro producto, todo esto es súper económico, es también de The Ordinary, es un serum de argirelin, 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 solución 10%, y este es otro péptido, saben que yo estoy ahorita estacionada con los péptidos, es un péptido, y básicamente, de nuevo, los péptidos son precursores del colágeno, de hecho, incluso el colágeno ese para tomar, que se compra el polvo, y lo mezclas con el café, o con lo que tú quieras, muchas veces son, péptidos de colágeno, lo que realmente estás tomando, porque los péptidos son precursores, del colágeno, entonces, este es un péptido, que tiene la función, de botox, no va a sustituir, no, no va a sustituir al botox, pero a mí me da un poquito de miedo, el botox, no, como que siempre he dicho, de que cuando lo necesite, lo voy a usar, pero siento que ya pudiera usarlo, y no me animo todavía, no, no sé cómo me siento, a perder la movilidad de mi cara, o sea, como que yo hago muchas expresiones, soy muy expresiva, a lo mejor aquí sería bueno ponerlo, porque aquí siento que sí, me expreso, así como que, no sé cómo me siento, perdiendo la movilidad completamente de mi cara, entonces, quise probar esto como alternativa, y no te paraliza, esto sí te limita un poco, sí como que, como que relaja un poco el músculo, entonces, sí sigues teniendo movilidad en tu cara, pero no se forman tanto las líneas, entonces, como que limita un poco la movilidad, para que no hagas movimientos tan profundos, que hacen esas líneas de expresión, entonces, no va a sustituir el Botox, al final de cuentas, o sea, porque no te deja la cara así, completamente tiesa, pero, pero es bueno, o sea, si te dan, si eres como yo, que así como que, a lo mejor sí consideré el Botox en el futuro, pero también, si, si usas Botox, y el doctor te dice, ah, lo tienes que aplicar cada tres meses, cada seis meses, o cada cinco meses, bueno, esto también te va a ayudar, a prolongar las sesiones de Botox, entonces, pues no sé, yo no sé si me voy a animar algún día, al Botox, a lo mejor sí, entonces, si eres como yo, dale una oportunidad, de nuevo, se llama Argy Ralean Solution, este yo lo compré, no me acuerdo, si en Old Town se fuera, pero en cualquier parte, donde venden The Ordinary, o en el website de The Ordinary, lo puedes encontrar, y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que estén muy bien, nos vemos en otro video más adelante, probablemente va a ser un video, de productos que he comprado, que no me han funcionado, y a lo mejor, ese es uno de los siguientes que hago, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos en otro video más adelante, bye.